Ya. Yo fue que descubrí mi primer ícaro cuando dieté dos meses sola en meditación en tambos. Fue ahí donde que yo, en mi por medio de sueños, me enseñaron un ícaro. Fue el primer ícaro que yo he cantado aquí en La Maloca, tomando con los amigos. Y fue una experiencia muy bonita y al mismo tiempo nerviosa por primera vez que yo cante, ¿no? Y me emocioné mucho y tomé más interés. Practiqué más y más tomando la medicina y practicando. Y así fue como yo creé mi propio ícaro. Sí, y también escuchando los ícaros de Enrique. Y no sé, me motivó más seguir adelante cantando los ícaros. Y fue como ya más en forma lo seguido a esto. Y fue así como canté, empecé y ahora siento que estoy mejorando en cantar ícaros. Y me siento bien cuando me dicen los visitantes, está bonito, he sentido esto. Y como que me da más aliento para seguir adelante. ¿También recibiste tu ícaros de los espíritus? Sí, fue que me enseñaron los espíritus. Mi primer ícaro. Y luego yo fui cantando y dándole diferentes versos, diferentes tonos. Como que yo misma ya le arreglaba, venía a mi mente, a mi corazón y como que me decía ya. Canta esto, canta así. Y eso es lo que me motiva más. Y nos enseñan más, te sale más mejor los ícaros cuando se dieta. Más tiene fuerza, energía, poder en el cuerpo, en las manos, en todo lo que hay. Fue así como yo baso en eso mis ícaros. Excelente.